Tengo humilde mi rancho sombriado de mi stol bajo de un algarrobo hasta un redomón Aquí cantan charatas, vigilan chajá con agua de cañada me gusta matear Sí, señor Sé meterme en el monte a mi gusto enlazar, sé tirarme el coleto y mi lazo temprar El quebracho me orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro bien chaqueño soy Al mal tiempo le canto pa' qué lamentar A la razón del pobre es quien la ha de escuchar Nunca dejo mi poncho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy Perfumar garabato me hacen recordar Amores en mi vida que no he de olvidar El quebracho me orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro bien chaqueño soy